Cásate conmigo, te dueña de mi noche Siempre te voy a querer Al final, con la culabrita, con la culabrita Bésame, bésame, bésame Música Música Mámate a un cabrón Música Gente de conmigo, siempre haciendo locuras por todas las ciudades de Colombia, esta vez Déjenme decirles que estamos en una ciudad bonita de Colombia, hemos regresado a la tierra linda que nos vio nacer, porque, porque porque, pues fácil, porque hay una vaina que me encanta, y es la música es la champeta, es la vaina ahí y hoy no viene, digo nadie, el rey de champeta el rey, el duro, el mismo que de vez en cuando en la política no mentiras, no va a pasar nunca pero si les digo una vaina, nos vamos a divertir en el capítulo de hoy, recuerden suscribirse al canal de Youtube, la gente que está en modo Youtube y los demás, nuestra cita siempre de corner tv, así que que tal si que tal si empezamos con un aplauso a Mr. Black mi querido Mr. Black, bienvenido de corner tv, su casa como siempre, acá, acá ha estado Paisablog ha estado, no he visto a Paisablog vi el capítulo de abajo, estuvo también la gente de Brón Nación, vi el capítulo de abajo también acá está Brón Nación, pero esta vez viene el rey y la reina como es esa vaina el matrimonio nos casamos bueno, tú sabes que matrimonio es la unión de una pareja ay, tan bonita me casé con Yura en marzo de ese matrimonio tan grande de esa bendición de Dios nació una canción que fue la que yo le dediqué a ella y bailamos también no bailamos bal, no bailamos no bailamos esto está mandado a recoger esto ya no voy a bailar una champeta y la voy a hacer voy a hacer cantada por mí esa fue la canción que bailamos ese día al día siguiente esa canción se volvió viral Yura ¿qué tan juicioso es Mr. Black? ¿más juicioso? no la verdad juicioso, casero, no casero casero y muy bien entregado su música las preguntas son vuelticas primera pregunta ¿qué es lo primero que se enjabona Mr. Black? ay ahorita dice la cabeza o la cara la cara, la cara, la cara la cara Yura, ¿y lo primero que se enjabona? no me diga esto que estamos en horario familiar por favor ni me faltaba a las manos me arranca jabonándose las manos claro, para echarse el jabón en el resto del cuerpo la champeta se empezó a tomar el país pero ¿cómo fue la historia? ¿cómo lo logramos Mr. Black? bueno, lo logramos un trabajo bastante largo por lo menos yo tengo 19 años de estar en este género he sido uno de los pioneros embajadores luchador de este género que hemos venido batallando contra aquellas personas que un día le pusieron el veto a la champeta en Cartagena no fue fácil hoy tener el auge y la popularidad que hoy goza la champeta hubo momentos de crítica momentos de veto momentos de que la champeta era vetada en los colegios pero eso sirvió para nosotros cada día ir puliendo más tanto auditivamente y visualmente la champeta hoy en día también mejorando las letras mejorando los sonidos eso sirvió prácticamente para evolucionar bueno ahora dentro del contexto mi querida Yorani usted no me va a escapar como es esta vaina de que ahora vamos a los conciertos a bailar en tarima a mostrarla ya sabemos como dejó flechado a Mr. Black como es el tema de que ahora voy de concierto a apoyar la vuelta explíquenos esa vaina bueno todo nace desde el matrimonio que le quise bailar a él en la hora loca la coreografía pero bien inventada yo digo esa coreografía por cierto dio de que hablar en Colombia televisión nacional redes sociales mejor dicho boom como fue la idea del caballito y toda la vaina eso fue bueno ya él tiene montada una coreografía en un show y así fue yo creí que era una bailarina más yo voy a llorar y ven mira esa es la esposa hágame el favor que chévere que tengan una alcahueta una cómplice así hermano una vaina yurani tips de matrimonio Mr. Black tips de matrimonio para durar tantos años como pareja qué tipsitos bueno tip 1 apoyarse Mr. Black 2 confianza y disciplina redes sociales bueno me pueden encontrar en Instagram como MRBLADELPRESIDENTE en mi canal de YouTube que pueden ver ya este video del matrimonio ya 26 millones de reproducciones en mi canal de YouTube Mr. Black EL PRESIDENTE qué tipsitos puede uno a la gente a una persona normal como nosotros para que bailen en Champeta bueno déjense llevar por la música déjense dejar como talidad y también está YouTube en YouTube está todo cómo se baila en Champeta cómo se cómo está en el movimiento me va a apoyar con unos pasitos para los hombres de Champeta ¿te parece? a ver yo realmente por favor no se rían en serio que es muy complicado para mí se habla según el piezo primer paso primer paso apertura de piernas que tristeza listo voy voy 1,2,3,4 cásate conmigo si dueña de mi noche siempre te voy a querer al final yo te amare cásame bésame bésame amame amame cásate conmigo si dueña de mi noche siempre te voy a querer al final con la colorita con la colorita bésame 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 amame 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 Mr. Black siempre es un placer tenerte aquí en The Corner TV tú sabes que el placer es mío no por favor no año ya mira ya me crezó el pelo a ti también te casaste no te casaste no que es esta maravilla como como amarrar como amarrar a Mr. Black por Yurani señores y señores de The Corner TV como siempre con los mejores artistas invitados los dejo con un pedacito del matrimonio de Mr. Black y antes suscribas al canal de YouTube y recuerde que siempre he contenido todos los miércoles en especial para usted Mr. Black desvíeme a la gente un abrazo ya tú sabes lo que dice el presidente de The Corner TV de The Corner TV los que saben como es b**** 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 ¡Gracias!